Músicos que merecen un Nobel de Literatura Ya le dieron el Nobel de Literatura a un cantautor, a un músico. Poco importa si estamos de acuerdo o no con ello, si Bob Dylan se lo merece o no. La Academia Sueca del Nobel ha marcado un precedente y ya no hay marcha atrás, por lo cual aprovecho para nominar a distintos cantautores en español que bien merecen un Nobel de Literatura igual o con mucho más méritos que Bob Dylan. La justificación de la Academia para otorgarle este premio es que Bob Dylan, entre comillas, ha creado nuevas expresiones dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, cierro comillas. Así que la lista de cantautores en español que voy a nominar, abro comillas, han creado nuevas expresiones poéticas o literarias, ya que sus canciones se han convertido en cuentos, dentro de la gran tradición de la canción española, cierro comillas. E incluso nomino a algunos fallecidos ya, porque si el Nobel se lo pudo dar a un músico, bien puede dárselo a un fallecido. Igual, hoy en día todavía leemos a Homero y a Zafo, una referencia dada por la Academia Sueca, al justificar el premio a Bob Dylan. Empezamos con España. José María Cana, maestro en poesía y metáforas, también maestro en contador de historias cortas, de cuentos hechos canciones. Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un caliente. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló, la luna llena. Pero a cambio quiero, elijo primero que engendres a él, que quien, a su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Cambiamos de ritmo y nos vamos a República Dominicana, con Juan Luis Guerra. Cuentos como Elena, sobre la ignorancia y el peligro de las drogas, o Visas por un sueño, sobre los deseos de obtener una oportunidad en Norteamérica, o poemas como Amor de Conuco, Hay Mujer o Bachata Rosa, son ejemplos de la bien elaborada creación literaria de este cantante y compositor. Dime si me vas a querer, soy hombre de poco hablar consuelo, No tengo nada que ofrecer, un conuco, un gallo y un lucero. Y la luz de la mañana, que entra por mi ventana, cielo y los ríos y la montaña, y el viento que peina tu pelo, yo quisiera ofrecerte el mundo, y no puedo. Nada me tienes que ofrecer, tu mirada es lo único que quiero. Dormiremos cuando el día se acueste encima del putrero. Y los grillos harán su canto, entre hierba y pasto soñaremos, y de tanto amor tu cuerpo hará de mi vientre lo que espero, un retrato de tu cariño. Te quiero. Pasamos al Panamá con Rubén Blades. Rubén Blades es un maestro de narrar historias hechas canciones. Decisiones, Ligia Elena o Pero Navaja son clásicos de la cuentística hecha canción en América Latina o en español. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Saltamos a Argentina, a Gustavo Cerati, a un ejemplo de poesía, con clásicos como De Música Ligera, cuando dice Yo desperté y ella durmió al calor de las masas, es una referencia a la caverna de Platón. Filosofía y amor juntos van en esta canción. O persiana americana, sobre el deseo no ejecutado, de verde de lo lejos lo que excita, y parar, con complicidad del otro. La frase Sé que te exista saber hasta dónde llegaré, sin duda resonará en la cabeza de más de uno. Y cuando pase el temblor, la mejor canción sobre el onanismo, pero es tan buena la letra, que sirve para interpretar casi cualquier cosa. Un temblor de verdad, un régimen dictatorial, un sueño, en fin, un poemazo. Yo caminaré entre las piedras, hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Saltamos a Venezuela, con Simón Díaz como su representante máximo. Simón Díaz utiliza referencias llaneras de haciendas para tratar de explicar, a través de metáforas, situaciones de la vida ordinaria. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, y el guamachito florece, y la soga se revienta. Caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta, que un corazón agarrado, cuando le sueltan las riendas, es un caballo desbocado. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede, perder la flor que le dan, porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. Desde Cuba, nos viene Silvio Rodríguez, como representante de la nueva trova cubana. Canciones como Causas y Azares, que son cuentos, La masa, Sueño con serpientes, La canción del elegido. Sin embargo, prefiero dos de sus canciones más desgarradoras, de despecho por ser poemas. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleves la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos y en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chagal, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Y terminamos con México, con el más grande cantautor por su influencia en la canción en América Latina, José Alfredo Jiménez. Algunas sus canciones más famosos y populares, sin duda, son De un mundo raro, Daré media vuelta, y El rey. Es la representación del llanero venezolano, es la representación del gaucho argentino, es la representación del ranchero mexicano. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, porque con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar. Es todo. Por favor, coloca en los comentarios, si crees que algún otro cantautor, en español, merezca estar en esta posición, en esta lista, y merezca ser nominado alguna vez, al Nobel de Literatura. Recuerda, si te gusta el canal, suscríbete, o continúa viendo unos videos recomendados, que aparecen en esta pantalla. ¡Suscríbete!